¿Sabías que en los próximos 15 o 20 años la mayoría de los puestos de trabajo que conocemos, de los empleos y profesiones, dejarán de existir? Y si no, cambiarán la forma en que se vienen realizando. Esto no lo digo yo, me lo dicen muchísimos estudios y análisis, estimaciones, inclusive de organismos internacionalmente reconocidos por la sociedad. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y la razón es muy sencilla. Que los robots y la inteligencia artificial están creciendo a un paso agigantado y esto hace que puedan realizar ellas mismas las labores propias de muchas personas. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? No lo sabemos ahorita, no nos venimos aquí a jugar el curso de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a llorar, a sufrir, a pensar en eso. Bueno, la idea de este video es lo contrario. Vamos a ver una serie de herramientas que nos van a permitir desarrollar mejores habilidades y capacidades y sobre todo entenderlos a nosotros mismos para poder enfrentar de la mejor manera posible estos cambios. Antes de seguir avanzando con este esquema, quiero decirte una cosa. Nos han dicho durante muchísimos años que la clave está en la especialización, en dedicarnos en una sola cosa. A mi entender y tomando todo el contexto que estamos viviendo, es interesante analizar no solo una industria, sino dos industrias por lo menos que te gusten. Tampoco estoy diciendo que te dediques a tres, cuatro cosas porque tampoco va a funcionar. El enfoque es clave para tener éxito en cualquier trabajo que desarrollemos. Pero, desde luego, que si estás bien enfocado en alguna de las industrias en las que a ti te gusta y tienes algún hobby, alguna otra cosa que te dame la atención, déjenlo abierto como una forma profesional para seguir desarrollándote. Entonces, ya sin más paréntesis, vamos a analizar qué podemos hacer para uno descubrir cuál es la industria que más te gusta. Pues lo primero es analizar el pasado. ¿Tú entorno familiar? ¿Cómo eran tus padres? ¿Qué estaban tus tíos? ¿Tus familiares? ¿Qué hacían? ¿Por qué? Porque ahí pueden haber pistas de lo que a ti te guste o de la vida que te hayan dejado algunas pistas sobre hacia dónde tienes que ir. Lo segundo es pensar, digamos, cuando ya eras más adolescente, tendrías unos 14, 15, 16 años, ¿qué era lo que más te gustaba allí? Cuando te preguntaban allí, ¿qué quieres hacer cuando seas mayor? ¿Qué respondías intuitivamente? Es verdad que a veces analizar el pasado, si es muy distante, cuesta un poco más, pero siempre viene bien repasar algunas cosas de allí porque te puede sorprender la información que puedes obtener. Y la tercera cosa que me parece importante es analizar qué es lo que más te gusta a ti, qué es lo que hablas un sábado por la tarde cuando estás con tus amigos, o ahora son tus temas de conversación habituales aparte de tu trabajo. Ahí tienes unas pistas que analizar. Nadie te podrá decir, tú, tu industria es esta. Ojalá fuese así de fácil la vida, que uno sacase, no sé, una runa o alguna magia allí que nos permitiese saber exactamente la industria que a uno le gusta más o de dónde uno podrá desarrollar mejor su carrera. Uno puede convertirse en este detective y analizar todas estas pistas para determinar a qué mejor le guste. Ojo, esto no es algo tan poco teórico. También la experimentación es muy importante. A veces sencillamente probando un trabajo, probando una zona, cualquier cosa, con la experimentación se obtiene muchísima información valiosa que te podrá ayudar. Y ahora sí, analicemos entonces, el lado de emprender o el lado de trabajar en una empresa. Comencemos con el lado de trabajar en una empresa. En este sentido, básicamente, yo veo interesantes dos tipos de empleos. El primero es aquel en que estás en una startup, o alguna pequeña empresa en la que incluso tienes posibilidades de ser parte de las acciones, de asociarte de alguna forma a esa pequeña empresa y que tenga un potencial de crecimiento interesante. La segunda opción, que también es muy interesante, que se consiguen resultados grandiosos, es trabajar en el mundo corporativo. En la medida que se va escalando de posiciones o se va adquiriendo otras responsabilidades, se pueden obtener también grandes resultados. Y además, si estás en la industria que a ti te guste, estarás encantado. Una cosa importante entre trabajar en una empresa o emprender, aquí lo que va a definir si haces una cosa u otra es el nivel de riesgo que tú estés dispuesto a tolerar. Hay muchísimas personas que perfectamente no quieren tomar estos riesgos y vivirán su vida perfectamente y felizmente trabajando en alguna empresa. Otras personas que deciden, mira, sí, yo voy a tomar algunos riesgos de aquí, voy a no saber cuándo habrá un salario fijo y les vendrá fenomenal emprender. Y luego, en el lado de emprender, digamos que hay dos tipos básicos. El primero, digamos, es el que llamamos el emprendedor, el lifestyle del emprendedor, que es el autoempleado o el freelance. En este sentido, también tendrá que tolerar el nivel de riesgo y desarrollarse, especializarse en la área que le guste. Luego está la otra área de aquel emprendedor que quiera ser un empresario realmente, que transformar la sociedad, que crear una organización y pueda seguir desarrollando su carrera. Nuevamente aquí se trata un poco de los niveles de riesgo. El freelance tendrá que soportar menos riesgo que el que tome un empresario por la magnitud de las operaciones que venga realizando. Bueno, ya te he dicho todo este esquema, que seguro te va a ayudar a identificar en qué zona te quieres mover y sobre todo recuerda que es muy importante que desarrolles tu carrera en la industria que a ti más te guste. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te gustó, dale like o me gusta. Pregúntame cualquier cosa, coméntame tus opiniones, tus perspectivas del futuro que estás haciendo y podemos charlar al respecto. Nos vemos en el siguiente. Gracias.